muy bien y como todos los jueves a esta hora tomamos contacto vía telefónica con la gran tarotista del país con la más grosa la más grosa de todas las cosas del mundo mundial y del universo universal estamos en comunicación con iván espina nuestra tarotista estrella buen día ivana como le va para que después no se diga que no la presento como hay que presentarla que cuenta de la vida a usted muy bien aquí estamos con las cartas sobre la mesa disfrutando del feriado hoy no es muy feriado para mí mañana va a ser más feriado porque acá y porque tengo cosas tengo trabajo cosas cosas que hacer preparar para después y aprovechar el feriado la vida misma bueno pero bueno me levanté un poquito más tarde que bueno esas cosas esas esas pequeñas cosas muy bien que trajimos para hoy hoy trajimos yo ayer hice una publicación en instagram en mi instagram que es la peces punto tarot que pueden ir a seguirme a chusmear los contenidos sobre algo que me vienen preguntando mucho porque bueno obviamente la situación a lo mejor este pero promueve ese tipo de preguntas que sobre el dinero no trabajo sino dinero dinero y algo y un concepto que me gustaría poder desarrollar un poquito que es abundancia que uno dice abundancia y por ejemplo supone que no sé el uno le pide abundancia al universo y como el universo es abundante nos va a mirar nuestro ego suplicante esto fue a brindar abundancia y yo quiero poder desmitificar al dinero obviamente es un algo necesario para la subsistencia yo no lo vi pienso discutir ni quiero que nadie me lo discuta claro porque por supuesto que no lo haríamos claro claro no no pero no me refiero a vos sino que bueno que es indiscutible que el dinero en este contexto en esta sociedad en la que vivimos es importante para la supervivencia pero la abundancia es un concepto porque por ahí es más complicado porque uno dice abundancia y pensar en abundancia cada persona tiene algo en la en la mente por ejemplo ya y puse que bueno para mí la abundancia es tener lo que necesito que nunca es mucho no necesito bienes ilimitados pues no 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 me interesa claro espero que nadie lo aspire pues si alguien tiene algo ilimitado quiere decir que el resto tiene menos bueno hay un 1% de la población mundial que aspira mucho 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 nada es ilimitado en ese sentido los recursos no son ilimitados hay que cuidarlos también pero bueno para mí la abundancia es obtener lo que necesito lo básico que necesito para sobrevivir subsistir y estar bien que es poco 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 y nada diríamos para lo que es la sociedad de consumo y que la gente que yo quiero que yo amo esté bien y el tiempo algo que se me diga el tiempo el tiempo es tener tiempo es para mí sentir que bueno que estoy como así hecha pero bueno tener tiempo el tiempo es tener vida también y está bueno emplear esos recursos si uno pretende abundancia o pide abundancia por ahí esa cuestión de pedir yo lo voy a trasladar a hacer qué hay que hacer en todo caso qué trabajos podríamos hacer en función bueno del dinero vamos a entrar en un contexto social político económico bueno no te voy a decir ahí mira para tener dinero voy a tener que hacer tal cosa porque sería muy trucho de mi parte y responsable pero bueno sí creo que en cualquier contexto nosotros nos podemos mover podemos ir consiguiendo cosas y tenemos que movernos porque si no nos movemos nos pasa de la realidad en cualquier contexto si uno no acciona la realidad pasa por encima o sea entonces es una lectura y ahí más o menos como para pensar bueno a ver cómo podría podemos accionar o qué tenemos que accionar en todo caso para vamos a decir mejorar nuestra 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 situación o qué cosas podríamos tener en cuenta para ya no para ganar dinero porque para eso tenemos que cada cada quien tiene que accionar desde su nada de lo que puede en principio y de lo que sabe también hacer bueno pero vamos a ver así alguna alguna cosita así general bueno nos sale el 3 de oro es la luna el 5 de oro el 2 de espada el 5 de bastos el 4 de bastos y vamos a ver esas cuatro cartas como una relación esas cuatro perdón seis cartas como una relación y el consejo nos lo da el ajuste yo también estoy medio medio aletargada y medio dormida me costó me costó levantarme es general el otoño bueno la primera carta que es el 3 de oro justamente se llama trabajos y tiene que ver con poder son administrar y organizar nuestros recursos nuestros recursos recursos yo digo recursos y el recurso que uno tiene bueno en principio son los más de las materiales que tenemos que elementos tenemos pero también es el tiempo también es lo que sabemos hacer también es lo que podemos hacer también es nuestro conocimiento un recurso nuestra nuestra creatividad es un recurso nuestra persistencia es un recurso nuestra capacidad de organización es un recurso cada quien tiene una serie de recursos que tiene que de los cuales está buenísimo que disponga que ser que los organiza y disponga de esos recursos para ir digamos armando esto si está este este combo que se complementa con el 2 de espadas que es se llama paz la carta de esa y dice o implica poder organizar estos recursos mantener el objetivo por encima de cualquier vaivén porque claro la realidad justamente siempre nos nos pasa por encima nos tira para atrás cuando es adversa cuando cuando no cuando no es adversa por ahí nos da alguna vía por la cual moverse pero cuando es adversa también tenemos que buscar esa vía por la cual movernos para que no nos pase por encima la entonces es mantener un objetivo organizar los recursos manteniendo un objetivo después está la luna que la luna es como la confusión la confusión entonces lo que la confusión y está abajo la lucha el 5 de bastos que es como un conflicto entre el entre los límites y la expansión el deseo de expansión y los límites entonces para poder organizar los recursos tenemos que ser realistas sería ser realistas porque si no si entramos en un terreno más fantasioso igual la luna no es sólo eso pero bueno lo vamos a interpretar así porque la por la lectura en la que la luna es mucho más complejo y demás pero vamos a pensar que es un momento en el cual no tenemos el panorama del todo claro tenemos tiene que ver también con las pesadillas esto de pensar de focalizar en lo que es más oscuro en lo que no lo que es más insondable lo que nos da más terror entonces queremos expandirnos pero sentimos que nos limita entonces entramos en un momento de confusión ese momento de confusión obviamente nos va a bloquear esta esta energía de decir bueno a ver qué puedo hacer con esto entonces entramos en un terreno en el cual no sabemos cómo avanzar bueno y ahí tenemos el 5 de oros que no es una carta muy alentadora y el 4 de bastos el 5 de oro se llama preocupación y tiene que ver también con una cierta inactividad Crowley esta carta dice que es como un terremoto porque en realidad están estos discos o estos oros están organizados de tal manera que tienden a la decadencia a a la a la inestabilidad y a la decadencia pero bueno vamos a pensar que para salir de esta pesadilla tenemos que no ir más allá con estos recursos que tenemos y este objetivo no ir más allá no irnos así decir bueno yo tengo un montón de recursos puedo hacer todo esto me mando no 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 con cuidado esto es cuidado porque no es una situación en la que podamos eh ir ir mucho más allá de acuerdo a esto y el 4 de bastos que es la consumación trata de propone que equilibremos nuestra energía es decir vamos a pensar que lo primero que tenemos que hacer es esto lograr organizar nuestros recursos y mantener un objetivo mantener un objetivo las espadas hablan de la mente la mente tiene que estar al margen de todos los miedos que nos los miedos y esta cuestión de sentirnos limitados y no poder expandirnos y que eso nos genere un conflicto y que nos genere un un estado de bueno de incertidumbre o de no poder ver no poder ver el futuro no poder ver el desarrollo que podemos pensar en esto con la luna y el 5 de bastos pero para poder mantener el objetivo tenemos que tener una visión realista y buscar un equilibrio en las acciones no irnos ni conflictuarnos más de lo que ya o complicarnos más de lo que nos complica la la situación o la realidad si tenemos una realidad adversa si tenemos una realidad que no es adversa y tenemos un y queremos llevar un pasito más adelante un proyecto que nos está funcionando está bueno pensar bueno mantener el objetivo y pasar por encima de estos o sea tratar de que la mente no nos juegue la mala pasada la mala jugada de meternos en ese en esos en ese túnel de confusión y de no poder ver más allá y de sentir que que toda la realidad nos es adversa porque si bien puede ser que toda la realidad no sea adversa siempre tiene que haber algún camino alguna posibilidad la posibilidad puede ser colectiva o no y el consejo que nos da el tarot nos da nos sale la carta del ajuste de la justicia que en este en este mazo porque la justicia en el tarot de Marsella por ejemplo habla de la justicia más terrenal en cambio Crowley no le dice justicia sino ajuste porque plantea lo que sería la justicia universal en el sentido del karma en el sentido de la causa y el efecto de buscar un equilibrio en el sentido de que cada forma de energía tiene que dirigirse a la realización y también pensar que todas las acciones si pensamos en causa y efecto causa y consecuencia todas las acciones que realizamos van a tener una consecuencia y todo lo que nosotros vivimos es consecuencia de otras acciones decisiones ideas inicios que nosotros realizamos en otro momento entonces el ajuste nos dice bueno las acciones van a tener una consecuencia fijate donde enfocas porque donde vos enfoques enfocar no me refiero a visualizar mentalizar ni nada me refiero a a esto organizar los recursos y plantear un objetivo no y enfocarnos ahí entonces ahí donde nosotros nos enfoquemos y podamos y veamos esa brecha para accionar las acciones van a tener una consecuencia vos sí 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 disculpame que te interrumpa pero vos lo planteas como saber distinguir entre lo que es un primario y lo que es un secundario a la hora de la acción enfocarnos en eso claro viste que a veces hay vos estás enfocado en una dirección querés ir para allá pero a veces no sabés qué paso dar primero claro y podés identificar cuál es el paso que el primero que hay que dar el segundo tiene que ver con ordenar la acción justamente no claro tiene que ver con ordenar la acción con buscar un equilibrio con ordenar la acción ordenar los recursos cuando vos sabés cuáles son tus recursos y tenés un objetivo obviamente en algún momento tenés que ordenar la acción tenés que saber para qué lado avanzar claro pero en realidad por ejemplo vamos a pensar en una persona que inicia de cero cero dice bueno a ver yo quiero no sé realizar tal actividad para lograr tal beneficio económico vamos a poner necesito realizar tal actividad para sentirme que estoy en abundancia para ponerlo abundancia es una palabra que está repisoteada pero que es una palabra que está bueno en realidad sentir que en abundancia a veces es poder desarrollar nuestra actividad creativa y nos sentimos en abundancia en el sentido de agradecidos a la vida porque nos da eso agradecidos a la vida porque nos da tiempo por ejemplo o porque nos da lo que necesitamos porque tenemos un plato de comida y tenemos un teléfono para esta comunicación ya está que más queremos y bueno y un mazo de cartas para para leer el tarot qué más quiero yo a una isla desierta que me llevaría un mazo de tarot y con eso sobrevivo y un y algún arco y flecha alguna cosa así para comer bueno claro los pasos hay que ordenarlos si alguien inicia de cero bueno obviamente va a tener un montón de confusiones un montón de ensayo y error un montón de pero lo importante es el objetivo y ser muy realistas respecto a los recursos con los que contamos bien muy realistas porque en realidad a veces nosotros nos dejamos llevar por el deseo y por el objetivo y nos falta poner los dos pies arriba de la tierra y ver qué tenemos yo siempre hago el mismo yo siempre hago el mismo aparte a mí me encanta el elemento tierra y para mí el elemento tierra es la fertilidad de la tierra es verde la tierra para mí son las plantas que crecen en la tierra no es la tierra seca, árida la vida que da la tierra la vida que está en la tierra, claro pero siempre pongo el mismo ejemplo y para mí funciona re bien porque es muy gráfico vos querés plantar, no sé, una hectárea de manzanas o de peras un peral, manzanas y querés vivir de eso pero qué tenés, dos macetas entonces vos decís, ah no, con estas dos macetas no puedo hacer nada chau, las tiro la miércoles o podés decir, bueno mira, en estas dos macetas planto, qué sé yo una planta de morrón, una planta de tomate, los hago crecer, voy vendiendo esa producción es decir, la pongo a trabajar a lo que tengo y con eso ahorro plata y me compro otro poquito y así hasta que en algún momento llego a tener, no una hectárea porque sería mucho, pero llego a tener un pedazo de tierra y puedo meter tres frutales y entonces los pongo a trabajar eso es optimizar el recurso yo tengo una maceta y quiero plantar manzana y no, no te va a salir pero poné a trabajar ese recurso, hacelo crecer, tratá de hacerlo crecer eso es optimizar nuestros recursos, organizar y tener el objetivo el objetivo no es plantar, no sé, plantitas en una maceta el objetivo lo tenemos en mente, pero los objetivos no tenemos como también una cuestión con respecto a ah, y bueno, y también la situación, no sé, política económica actual nos hace vivir muy pegados en el presente y muy hartas y hartos de que todo sea, todo tire para atrás todo sea mala noticia pero aún así, ese objetivo está bueno mantenerlo y tratar de ver, bueno, con esto que tenemos qué podemos hacer, a lo mejor no es un momento de dar un gran paso salvo que uno tenga una buena espalda económica creo que no es el caso de nadie que esté escuchando el programa en este momento mío no es, por lo menos mío tampoco como para dar un gran paso si tenés un ahorro, una espalda económica y decís, bueno, con esto estoy tranquila porque puedo invertir y demás bueno, pero si no, si estamos como estamos bueno, tratar de optimizar de no perder de vista el objetivo de no desalentar no perder de vista el objetivo es una forma de no desalentarnos de tener en vista un proyecto no sé, no existe así el mal eterno bueno, en algún momento las cosas tienen que ser o sea, en algún momento esa restricción tiene que ceder cede bueno, no haber perdido el objetivo para que cuando la situación ceda y la realidad no sea mucho más propicia poder darle, meterle segunda y darle para adelante ese es el... y bueno, y saber que las acciones por eso está bueno las acciones que realicemos esto que nosotros hacemos hoy es decir, bueno vos tenés esa maceta dos macetas, dos macetones bueno, ahí vos tenés dos acciones posibles o te dedicás a otra cosa y resignás esto de querer tener una hectárea y vender, dedicarte a vender manzanas o te ponés a laburar a ver cómo podés hacer crecer eso o cómo podés sostenerte a lo mejor no lo crece a lo mejor vos decís, bueno puedo plantar tomate y vendo tomate y con esto voy subsistiendo pero tengo el objetivo en mente bien y eso es accionar claro es no quedarse decir, a ver ay, universo, quiero un hectáreo de tierra para plantar manzanas no, no, no no, no, no es tener claro aclarar el norte aclarar el norte tener un norte y accionar en camino a ese norte aunque nos quede re lejos el norte y nosotros demos un pasito y digamos, uy, mirá todo lo que me faltan 500 kilómetros para llegar al norte pero di un paso, estoy un paso más cerca claro claro, fundamental fundamental porque si uno no cree que siempre la cuenta es para atrás es menos si uno no capitaliza los pequeños pasos diarios está difícil que pueda capitalizar lo que podemos hacer lo que tenemos disponible para hacer nuestro capital si tenemos tiempo ese tiempo es un capital el tema es cómo lo empleamos lo podemos emplear haciendo algo lo podemos emplear no sé, mirando series o lo podemos emplear deprimiéndonos porque no tenemos deprimiéndonos, no me refiero a la depresión que esa es otra cuestión me refiero a bajoneándonos porque no tenemos la posibilidad y bueno claro, ese tipo de cómo pongo la cabeza para que no me quite energía es difícil igual, claro pero en realidad es difícil a mí en lo personal sí me funciona tener un objetivo y ir hacia ese objetivo y creo que en general puede llegar a servir en general pero lo único que yo sí digo no sé, cada quien tiene su método para mantener ese objetivo así en mente lo único que yo digo no, no se queden esperando pidiendo y accionar y esto obviamente vamos a lo personal porque si vamos a lo colectivo vamos a accionar de otra manera totalmente y también tiene que ver con mantener un objetivo e ir hacia ese objetivo claro hasta en lo colectivo claro aunque no lleguemos a... pero aún en lo colectivo si lo pensamos a nivel político, social y demás también está bueno mantener un objetivo y decir bueno, en algún momento vamos a avanzar un pasito hacia ese objetivo vamos a celebrar la posibilidad de haber dado un pasito claro, claro, claro el objetivo, el proyecto, el sentido claro, claro es el norte es el norte es el norte es lo único que yo creo que es lo único que nos puede sostener en una situación adversa claro no perder el norte porque si uno pierde el norte queda la deriva de... o sea, no perder ese norte es lo único que... y tratar de ser conscientes de que... de que tenemos algo con lo cual eh... 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 ir... no sé avanzando en el mejor de los casos pero por lo menos ir sosteniéndonos con esos recursos tal cual esa es la... la... la tirada de... el mensaje de amor y paz para... sí, sí, sí porque claro dinero y abundancia también muchas veces esto de decir el dinero y la abundancia es como... bueno, a ver... como... eh... no sé... parece que fuera una receta yo tampoco quiero dar una receta porque... bueno, no... eh... pero... pero no hay una receta que te dicen ah... y con este método vos vas a ganar dinero eh... con esta... si... si pensás en positivo y te alineás con la abundancia del universo y nada porque si no tendríamos toda la vida resuelta escúchame claro, claro y sería aburrido si fuera tan fácil si fuera... no sé si aburrido pero si fuera tan fácil alinearte con el universo claro y bueno y aparte es una... es una idea bastante jodida porque quiere decir que el que no vi que el que está jodido y no está en abundancia quiere decir ahí bueno y si no sabe alinearte con el universo amigo que quiere que te diga es culpa tuya al piste claro es eso también es una idea jodida decir esto bueno la abundancia está disponible para todos y si vos no tenés abundancia y bueno y bueno no no es la actitud es la actitud es... exactamente bueno hasta acá quedamos porque ya mira yo estoy mirando el reloj para no pasarme no 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 hay problema no 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 hay problema eh... no te iba a decir que claro viste a veces es según lo que yo interpreto como planteas vos la tirada de hoy la recomendación de hoy eh... interesante poder analizar la vida con otros lentes también ¿no? para reinterpretar y darle resign... o sea resignificar la acción mínima la... la que parece que no está ligada a nada pero ir a limpiar ponerle... mantener la cerradura que funcione bien tiene que ver con el proyecto mayor claro... tiene que ver... capitalizar cada acto cada... cada acción que hago cotidianamente porque sé que hay algo que me direcciona hacia allá y si bien capaz que tenga que detenerme porque hay alguna prioridad en el momento quiere decir que no voy a estar corriéndome de mi objetivo mayor sino que... seguro... detenerme lo que tengo que detenerme hoy porque hoy la urgencia la prioridad es eso y el primario tiene que ver con el norte ¿no? seguro... seguro... por ahí... no siempre... no siempre aparte logramos el objetivo claro... a veces que tenemos que... a veces que... que bueno... que... que le damos y le damos tampoco es decir bueno yo me refiero a un objetivo pensando en que tenemos algo ya más o menos armado pero hay veces que el objetivo es fantasioso y... llegamos... claro... hay veces que tenemos... que el objetivo es... no es realista realista es... yo puedo hacer esto no puedo hacer todo yo... tengo esta... esta posibilidad y este límite está bueno saber cuáles son nuestros propios límites por... expandir esos límites porque tampoco vamos a decir ah bueno... este es mi límite no... capacitarnos aprender... a lo mejor en un momento donde no podemos laburar mucho es un buen momento para capacitarnos en algo claro... es decir bueno... me entendés... bueno... o para no hacer nada... o para no hacer nada... que viene bien no hacer nada... no pensar en nada... sí... está bien... pero... vamos a pensar que tenés un objetivo... bueno... no puedo avanzar... pero aprendo... voy aprendiendo... me voy capacitando... eso también es recurso... el conocimiento... lo que uno... las habilidades que uno adquiere... yo siempre digo que... las personas que saben cocinar y coser... y... y las personas que saben construir... son personas que... tienen como... los recursos de oro... para mí es como... quién no necesita... algo que tenga que ver con la construcción... quién no necesita comida... quién no necesita... eh... eh... ropa... hacer un arreglo... o sea... a mí es como... no sé... y... y a lo mejor... y obviamente... quién no necesita música... por ejemplo... también... pero... pero son... eh... no, no... también... tarot también... claro... quién no necesita... conocimientos... que... qué sé yo... a lo mejor una persona sabe cocinar re bien... y... y puede... a lo mejor decir... bueno... no sé... voy a preparar viandas... voy a invertir un poquito... y... voy a preparar viandas... quiere poner un restaurante... por ejemplo... o bueno... que un montón de guita... pero... empezar a hacer viandas... eso es... poner la macetita ahí... o... querés... no sé... tener un taller de costura... pero no tenés guita para eso... bueno... pero sabés coser... bueno... eh... hacer laburitos... que... que te vayan llevando... dentro del objetivo... ¿entendés? vos querés... no sé... ser músico... grabar un disco... pero bueno... no tenés plata para grabar un disco... pero... a lo mejor... hacer un montón de... recitales... movidas... movidas artísticas... y demás... y conectarte con gente... en algún momento... te lleva a... tener... material suficiente... componer... o lo que sea... para grabar un disco... por ejemplo... son cosas que... empiezan con... con algo chiquito... todos empezamos con algo chiquito... salvo que seamos herederos... de una gran fortuna... tengamos suerte... que no sería nuestro caso... que no sería el caso... si somos herederos... una gran fortuna... empezamos con el pie derecho... si queda la vida... si... yo me quedé pensando... también... un poco... lo que vos decís... es la necesidad... de... de respetar los espacios de descanso... ¿viste? el desenchufe... que es... pareciera que... pero si yo me quedo quieto... me quedo... me descanso... necesito descansar... necesito parar hoy... necesito que mi cuerpo se relaje... necesito que mi cabeza... no piense más... en cuestiones... que... que me... que me traban... digo... está bueno... también... capitalizar eso... el descanso... el relax... el... porque además... la creatividad... arranca en esos momentos... sí... pero aparte... nuestro cuerpo... y nuestra mente... son también recursos... si no los cuidamos... claro... obviamente... bueno... justamente eso... para poder decir... bueno... a ver... cómo voy a moverme... necesito estar... con un poco... de espacio en la cabeza... porque si no... como que está todo el tiempo... saturado... con todos... los problemas... que ya sabemos... que tiene esta cotideneidad... sí... exactamente... exactamente... bueno... bueno... este... mi querida... hoy te toca trabajar... a la tarde también... con Lucila... con el programa de Lucila... que creo que lo voy a poder escuchar... no... creo que lo voy a poder escuchar... porque hoy viene... se me llena la casa de gente... pero... este... así que bueno... sí... hoy tengo radio a la mañana... tengo clases a la tarde... y programa a la noche... y radio a la tarde... y así... pero ya... en algún momento... el universo se acordará de mí... y me tirará con una punta... yo sigo esperando... porque creo que tiene que ver con eso... bueno... pero está ensañado conmigo... pero igual... no... no... igual está bien... también uno puede pedirle... al universo cosas... pero... eh... o sea... no está de más... que uno diga... uh... tirame... tirame una onda... pero si no acciona... nunca... nunca... claro... o sea... accionar primero... eh... como dice... hay un refrán que dice... a Dios rogando... y con el mazo dando... jejeje... es decir... pedir... o sea... tener la fe... porque está bien... no tiene que tener fe... en sí mismo primero... pero también fe... en que... bueno... nada... que la... el universo se va... que los astros se van a alinear... pero... la... la fe está perfecto... pero dale... a laburar... si no... con la fe no hacemos nada... claro... metele que son pasteles... claro... bueno... te agradezco mucho... un abrazote... pasela lindo... disfrute de su descanso... si es que puedes llegar a descansar... este fin de semana... mañana... mañana... mañana te toca... mañana... mañana me toca... mañana voy a dormir... creo que... no sé... lo más que pueda... lo más que me dejen los gatos... y etc... bueno... bueno... nos vemos... el próximo jueves... si... vos también descansá... un abrazo grande... dale... dale... y bueno... y nos vemos... disfrute... disfrute de la rosca... si... si... bueno... nos vemos... un abrazo grande... chao... bien... así pasaba... Iván Espina... con su segmento de tarot... en esta... mañana... de... 28...